Esta es una nueva producción de DJ Tequila, el maestro de las mezclas Mano derecha arriba, la mano, la mano derecha arriba A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha 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 Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Ey ey! dame palmas, las palmas, palmas arriba E komen es el coro ¿Y cómo dice? Y como dice el coro Y como dice... Ah-Ah Y como dice el... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.